hola muchachos mi nombre es fedmar que pena el desorden atrás en este vídeo van a ver una partida de jugando con suscriptores donde juego con david gamer un argentino el cual logramos ganar obviamente porque por eso está en youtube fue como nuestra partida número 2 porque la primera tuvimos problemas de lag en mi computadora y bueno fue una muy buena partida él colaboró mucho y ganamos espero les guste no olviden suscribirse y comentar en el vídeo gracias ah no cargamos un salte fuiste tiraste muy antes no sirve te caigamos aquí en face of fields para que no yo no lleve ni un mes cuando si jugaba en otra pc porque no tenia internet propia y ahora si tengo como no tenias que? pc? que no tenia internet propia mmm ay ay que mierda tengo un sniper bueno ten cuidado que tu estas alla solo ajá yo no tengo arma encima escuchas gente o no? no no deberias venirte para aca aca hay cofres si estas solo ya veo si hay gente en la casa que tienes si hay gente 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 si 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 ahi va ahi va no me toca ni una pistola ahi si hay un cofres ya conseguiste arma? oh vida de plama conseguiste arma? mmm conseguiste arma? si si un fusil no te vamos a la casa que esta al lado tuyo a la carrera estan ahi estan aqui por los por los tanques por las cosas negras bueno ayuda 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 baja uno bueno hay gente de esta actriz donde? en el 300 para encima ya la fin si ya lo vi creo que ya la mate si la maquie bien ah mis pasos espera aca yo tengo minis a ver aunque ya estoy 200 de vida ah ok no encuentro a su compañero vale perdone tiene espacio para un botiquín? no no acá hay un botiquín tambien pero no tengo espacio sniper shot un rifle y yo tengo un sniper si tienes balas de cohetes si tienes balas de cohetes me avisas porfa no no tengo voy a ver que tienen esos manes ojo que hace falta uno o viste el compañero del que acabamos de matar no tiene cartucho si acá hay sniper automático si lo quieres coger si si pero el se rompe me das cartuchos? como así cartucho? te escopeta? si eeeeh ya te doy ya vamos por la pero ahí esta ahí esta ahí estan los dos que lo ves? y bajó uno con espada dale buena queda uno queda uno que lo va a curar vamos no 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 bájalo bájalo ya buena cojamos municiones vamos por la zona estos son misiles ahora tengo dos en todo tiene misiles? no, ah si ahí esta cojamos esta vuelta vamos a zona pero esta pegando bien ese tiro con el sniper buenisimo si si usted disparaba y asaltaba desde arriba toda la espalda sigue haciendo falta ah mira que hay una pocion de 50 para mi bueno ah mira en tu costa yo también cúbreme si si ay no no ya estoy bien vamos necesitas necesitas no si vos necesitas no 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 estoy bien bueno oh me hacen subir espera en que ciudad arriba en medellín ah mira acá hay un cofre acá hay dos cofres cojo el del fondo y yo cojo ese de acá si ves bueno yo tengo una compañera que también era de medellín ah el de aquí lo cogieron bueno no 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 estamos bien si estoy bien voy doble escopete hacen falta son misiles aquí viene aquí viene aquí viene no 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 es para que me tires un botiquín bueno aquí abajo estoy también uff en la cara bueno aparece creo que arriba hay un cofre no sé si lo ha cogido no 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 tenemos misiles no voy a agarrar no es que tenemos misiles no no tengo tenemos heredera donde vamos no se 找ás a alguien nadie por el trasero es cierto no no ha agarrado bien yo estoy bien de madera yo tengo por 크게 20 min en la cara me aparecieron a dos jajaja bueno, acá hubo gente necesitamos conseguir tu escudo que necesitamos conseguir tu escudo si oh que frío que me hace bueno, no veo nadie todavía oye jajaja donde donde? para el otro lado ah, ya lo vi, ya lo vi es uno solo parece que es uno solo, ¿cierto? debe ser ¿le vamos? si vamos, vamos por acá es la cadera si quiero vamos yo así no, 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 guarda oh que frío estoy ligueado todavía, no se que pasa yo estoy ligueado, lo siento aunque si esta se construye... se construye bien y todo yo creo que es el computador ahorita lo reinicio para ver bueno uy hay un sniper dorado ¿será que lo cojo? bueno tu que sniper tienes el automático, ¿cierto? no, ajá, no el cerro el azul ah mira, yo tengo uno morado tengo un sniper morado se lo tiré bueno para donde habrá cogido ese... ay, ya lo vi, ya lo vi 30 en la rampa de madera ¿si la ves? si esta justo ahí esta como asomado mirando algo ahí construí yo ahí viene ahí viene ahí construí aquí esta puesto trapas puesto trapas puesto trapas bueno murió uy, la tela si me ha puesto bien acá hay minis, acá hay minis loquea uno, loquea uno, loquea uno vamos, loquea uno loquea uno bueno, bueno vente a la izquierda ven acá, ven acá, ven acá, ven acá este tiró los minis, cógelo, cógelo por todos lados, por todos lados coge los minis, coge los minis y curate Murió A la izquierda, a la izquierda en 120 Sí, sí Muy bajito, uno, muy bajito, me acerco Júreme A uno le pego Dale Seguí esperando Murió, Bruno Consígueme misiles, porfa Bueno Jue puta Qué poco de acción, ¿no? ¿Conseguiste misiles, no? No, no tengo misiles No, no tenía Pero tenía las ganadas Mira, acá hay misiles Bueno, tienes mi incierto Sí, dos Tengo dos saltaderas Bueno Mira, acá hay madera, acá hay madera si quieres coger Acá hay mucha madera si quieres coger Ya tengo a full Ok Vamos a saltar Dale Vamos a la mía, ¿viste? Puede ser que no lo veo Vamos para... Aquí, mira, acá Sigue, sigue, sigue Acá a la izquierda Hay gente En esa rampa, en esa rampa ¿Sí lo ves? Sí A la izquierda En el árbol, está en el árbol Está en el árbol Puta Bueno Oh, video de empleado Uy, excelente Misiles No ¿Vas a usar el video o no? Acá hay más saltaderas Uy, marica, quedamos nosotros dos contra dos Ojo, ojo Sí, sí Uy, yo no te aconsejo coger esa fama, weón No te aconsejo No te aconsejo usar esa de ráfaga al final Me parece una buena idea, la verdad Voy a tirar esta vaina por allá Ah, por ahí Ahí va el fusil Ven, vamos a buscar acá fusil Allí está ¿Dónde? En el fuerte portal Yo lo tiré, yo lo tiré Yo tiré ese fuerte Ah, bueno Ya lo vi, ya lo vi Eh, por O, por O ¿Dónde está? ¿Qué no ves? Estamos dentro del círculo Ajá Acá hay un kit Cúrate, cúrate, cúrate Ha puesto bien Igual te he olvidado Sí, pero no te pongas a morirte Yo te cubro Ajá Tienen bazooka, weón Vamos a usar el saltador Acá está cerca, 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 cerca Está muy bajito, muy bajito Ven, ven, ven Está aquí, está aquí pegito Está aquí No, 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 no No, no, no No, no Pocoté a... Pégame ya Estando Vamos ¡P***! ¡Ganamos! ¡Qué nervios! ¡P***! ¿Cuánto voy a quedar? ¡En 19! Muy buena, muy buena ¿Cuánto voy a quedar?